Este ha sido el momento, pues la película que va a los Oscars es Alcarrás. Comienza así la carrera hacia los Oscars para la obra de Carla Simón, que representará a España en los premios de la Academia de Hollywood, que se celebrará en el próximo 12 de marzo de 2023. Los académicos ya eligieron el pasado mes de agosto a las tres cintas finalistas de entre 42 largometrajes estrenados este año. En la carrera se han quedado fuera finalmente Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa y Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. Yo creo que las tres películas presenciales hubiesen sido magníficas, representantes de España en los Oscars. En pocos años yo creo que había como la sensación de que, Dios mío, qué peliculones, ¿no? Ahora Alcarrás inicia su camino para el Oscar esperando a conocer si entra en el primer corte de la Academia. La conocida como Short List de 10 títulos, que se conocerá el próximo 21 de diciembre. A finales de enero se anunciarán los cinco finalistas de esta categoría a Mejor Película Extranjera. Bueno, pues las predicciones ya hablan, pero además estamos construyendo un camino que es largo, pero que está muy, muy pensado desde hace tiempo. Alcarrás es la historia de la familia Solé, que cultiva una gran extensión de melocotoneros en dicha localidad rural de Cataluña. Pero justo este verano, después de 80 años cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha.